Tiene la palabra el diputado Ramiro Gutiérrez con motivo del mismo homenaje. Bueno, muchas gracias señor presidente. Primero quiero agradecer a todos mis colegas que han permitido que represente este congreso en el Ministerio de Justicia en temas tan esenciales y vitales como la trata de personas. Básicamente quiero detenerme en tres concepciones muy importantes para la construcción de una política certera en materia de trata y de tráfico de personas. Primero quiero referirme al perfil de país, luego a la cultura de país y por último a las acciones de país. El perfil de país lo marca haber sido el primer estado que se dio cuenta de la necesidad de trazar una política legislativa. La ley Palacios de 1913 fue un faro que iluminó la conciencia a nivel mundial. Como decía la colega preopinante, ha habido una serie de modificaciones legislativas y hemos terminado en una ley que produjo esta casa, que realmente es una ley muy importante que además protege a las víctimas, tiene un artículo 6 muy completo. Realmente hemos fijado doctrina y estamos estableciendo lineamientos para toda la región. Y también decir que la Argentina ha sido signatario de todos los derechos de tratados y derechos humanos que nos marcan nuevamente como un país pionero que quiere liderar la región en materia de legislación y preservación de derechos. La cultura como país, nuestra primera opinión al mundo sobre la esclavitud fue la asamblea del año 13. Allí se dispuso la libertad de vientres y que toda persona esclavizada extranjera que pisara el suelo argentino iba a abandonar esa condición. La Argentina es un suelo de libertad, señor presidente. Nosotros nos hemos preocupado por garantizar la vida, la integridad física, la identidad, el ciclo vital, todo el ciclo vital de una persona con su derecho a saber quién es, su identidad, la solidaridad. Son todos valores del pueblo y del Estado argentino que nos marcan una cultura. Es muy difícil que nosotros asimilemos que pueda haber hoy personas que venden, que lucran, que explotan a otras. La totalidad del pueblo argentino, la gran parte del pueblo argentino tiene una cultura de libertad. Y por último, las acciones de país. Las acciones de país nosotros tenemos recientemente anunciadas por el director ejecutivo de la lucha contra la trata y asistencia de las víctimas, Gustavo Vera, las 100 acciones que van a ser las 100 acciones del Estado argentino como el camino que señala la lucha de este país y la disconformidad contra la trata de personas. Por acciones de Gustavo, del señor presidente y también del trabajo de la diputada Paula Penaca, hemos podido presentar a esta Casa de Leyes una norma que estaba faltando y que va a completar todo este ciclo de protección, que es la ley que protege contra la compra-venta de niñas, niños y adolescentes. Parecía mentira, pero la República Argentina, pese a haber sido intimada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenía una tipificación específica en su legislación penal que pudiese contribuir y tratar de penalizar y poner tras las rejas a todas las organizaciones que compran niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta es una página muy extensa de la historia de la humanidad, es un mercado de 32 millones de dólares de organizaciones mafiosas. Ahora estamos llenando esa página y les agradezco a todos ustedes por su preocupación y acción. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez.